Probad y ved, historia de hoy, premio en la lotería Ibira Pitanga es un municipio brasileño del estado de Bahía, ubicado en la microrregión cacahuera del sur del estado. Su población está estimada en 30 mil habitantes. El nombre Ibira Pitanga significa Palo Brasil en Tupí Guaraní. Es una ciudad pacífica y con muchas iglesias cristianas, lo que hace que la comunidad viva bajo una fuerte influencia evangélica. Esta es la familia de Carlos Alberto y Fernanda Silva Sousa. Ellos tienen dos hijos, Pedro y Azafi, y asisten al culto en la Iglesia Adventista Central de Ibira Pitanga. Una vez por semana, Carlos y Fernanda realizan estudios bíblicos en la casa del pastor. Y eso ha fortalecido espiritualmente a la familia, dándoles más conocimiento sobre la palabra de Dios. Él es un agente comunitario de salud, concursado del ayuntamiento, y hace un trabajo muy importante para la comunidad de Ibira Pitanga. Fernanda trabaja en una casa de lotería, la única de la ciudad. La atención a los clientes es siempre muy intensa, exigiendo de ella gran dedicación al trabajo. Fernanda se siente muy feliz por cuidar de su marido, de sus hijos, de su casa, y por tener un buen empleo en una ciudad con pocas oportunidades. Carlos, recién bautizado, ha sido una bendición en la vida de Fernanda. Siempre que puede, estudia la Biblia con ella, y la alienta a tomar una decisión para ser bautizada. Pero una cuestión muy especial está poniendo a Fernanda un poco nerviosa. Pues, cariño, estoy pensando sobre la cuestión del bautismo, está próxima. Yo quiero tanto bautizarme. Cada día lo quiero más. Oro y siento que es... Es ahora el momento de bautizarme. Pero ahí, tú sabes, viene la cuestión del trabajo. La casa de lotería, yo trabajo el sábado. Y no sé si Iván me va a permitir no trabajar el sábado. Al día siguiente, decidió que hablaría con su jefe sobre el asunto del bautismo. Iván, estoy frecuentando la iglesia adventista con mi esposo. Y sé que acerca la fecha del bautismo de la primavera, el sábado que viene. Y yo deseo bautizarme. Pero para eso necesito no trabajar el sábado. ¿Me permitiría no trabajar? Mira, Fernanda, es una decisión muy difícil. Tengo un personal que conoces muy bien y no puedo privilegiar a ninguno. Pero voy a pensar en el caso. Fernanda trabajó durante aquella semana con la expectativa de saber cuál sería la respuesta de su jefe, el dueño de la casa de lotería. Entonces, Iván, ¿ha pensado en lo que le dije? Pensé, estudié todas las posibilidades, pero desafortunadamente no puedo autorizarte. Tú lo debes decidir, tu trabajo o tu iglesia. Mira, Fernanda, lo siento mucho, lo siento de verdad, pero debes decidirlo tú. En aquel sábado, ella dejó sus problemas bajo la mirada de Dios y tomó la mejor decisión de su vida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los días pasaban y siempre orando, ellos confiaron en las promesas del Señor y pidieron que permaneciera la voluntad de Dios en aquella situación. Al completar el periodo del preaviso, Fernanda fue convocada para hablar con su jefe. Mira, Fernanda, tengo una buena noticia para darte. Creo que es la noticia que estabas esperando. Seguirás trabajando con nosotros y los sábados los tendrás libres. La decisión de Iván se basó en el hecho de que Fernanda era una excelente empleada y que incluso sin trabajar los sábados, la casa de lotería podía funcionar sin problemas. Hoy están felices y sirviendo al Señor en el Día Santo, alabando a Dios y dando testimonio de su amor. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.